bueno señores hay preocupación en el equipo de los marlins de miami es que sandy alcántara retrasó su salida por tendinitis en el bíceps señores gracias por ser parte de esta familia de nación de pique dios les bendiga a ustedes y a los suyos gracias gracias mil por su apoyo incondicional bueno tal como se escuchan sandy alcántara quien es el actual ganador del saiyón de la liga nacional de 2022 o sea el actual ganador tenía previsto abrir este sábado por los marlins de miami en el enfrentamiento ante los guardianes de cleveland sin embargo el equipo ha decidido retrasar su salida por una tendinitis en el bíceps derecho bueno su brazo de lanzar por supuesto de acuerdo con las informaciones el lanzador de la descendencia dominicana podría volver a la lomita este día 26 de abril ante el duelo de los marlins de miami y los bravos de atlanta pero por supuesto todo dependerá de cómo evoluciona en la recuperación de la lesión eso sí pues los marlins de miami han aclarado que el asunto es leve y que no requiere que el espigado jugador de la república americana lanzador de este equipo pase por la lista de lesionado por lo que se entiende que esto va a ser un asunto de día a día y que no va a requerir pues muchas atenciones más que descanso y quizá algunas terapias físicas ahí que no va a requerir de muchas cosas el manager del equipo kit schumacher declaró que no quieren forzar al lanzador para que sí que se sintió cierta rigidez hace unos días entonces dice que no nos sentimos que es buena idea forzarlo eso dijo schumacher como decíamos quien es el manager de los marlins de miami alcántara pues no ha tenido un buen inicio de temporada este 2023 hasta este momento dice me están atacando rápido porque lanzó demasiado strike eso pasa cuando tiras demasiados strike se aprovechan de eso manifestó sandy alcántara en la website oficial de las grandes ligas la semana pasada antes de continuar con este tema del cántara que vamos a pedirle a dios que pues que se sane que esté bien él y cualquier otro pelotero que esté en la situación de cualquier persona en sentido general pues queremos que se suscriban por favor si usted no lo has hecho señores hágalo eso es gratis también denle like al contenido cuando ustedes le dan like al contenido pues youtube recomienda el mismo a otra persona también dejen sus comentarios y pueden también compartirlo si les gusta el contenido también señores alcántara deberá ajustar su brazo en un intervalo de tiempo corto si los marlins aspiran a pelear por competir en la división a la cual pertenecen para poder llegar a mejores números con él porque en las condiciones que él está pues las cosas no están saliendo le bien señores gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga